Seguimos resolviendo más ejercicios de valor numérico del ejercicio número 11 del valor. A continuación, al anterior video, tenemos el número 7. Pues recuerda que aquí estamos encontrando los valores numéricos de estas expresiones algebraicas para estos valores dados de cada una de esas letras. Entonces lo que procedemos es a reemplazar, en lugar de m, escribimos un medio y todo esto elevado a la b. Y b es igual a 2. Esto al ladito anotamos el valor de m, que es un tercio, y todo eso elevado a la c, que es 3. Al ladito el valor de p, que es un cuarto elevado a la a. Todo esto es una multiplicación. Primeramente resuelvo la potencia. 1 elevado al cuadrado, 2 veces el 1. O sea, 1 por 1, da 1. 2 elevado al cuadrado, 2 por 2, 4. 1 elevado al cubo, 3 veces multiplico el 1, 1 por 1 por 1. 3 al cubo, 3 veces multiplico el 3, 3 por 3 por 3, eso te da 27. Y el 1 como exponente, pues se sobreentiende. Así que lo único que me queda ahora es una multiplicación de fracciones. Multiplicamos rectos, numeradores, 1 por 1 por 1. Y los denominadores, 4 por 27 y por 4. Esa multiplicación te da 432. Puedes multiplicar si querés, 4 por 4 es 16. Y a un ladito haces la multiplicación 27 por 16. Y 6 por 7 es 42. Llevas 4. 6 por 2 es 12. Más 4 es 16. 1 por 7 es 7. 1 por 2 es 2. Y haces tu suma acá y te da el resultado 430. Ahí lo tenés. El ejercicio número 7. Vamos con el siguiente ejercicio. Tenemos al número 8. De la misma manera. Tenemos que encontrar el valor numérico de esta expresión. Entonces, reemplazado. Copiamos el 5 sexto que tenemos ahí, que se está multiplicando al valor de A. El valor de A dice que es 1. Está elevado al valor de B menos 1. B es 2 menos 1. Este valor de A elevado a ese valor. Por el valor de M. El valor de M es 1 medio. Y lo tenemos. Está elevado al valor de C menos 2. O sea, 3 menos 2. C vale 3. Resolvemos. Primeramente, restamos en el exponente que tenemos. Ahí arriba. Mirá. 2 menos 1 es 1. Aquí lo mismo, mirá. Restamos 3 menos 2 es 1. Recuerda que el 1 como exponente se sobreentiende. Así que simplemente anotamos 5 sextos por 1 por 1 medio. Sobreentiendo que hay un 1. En los 1 ya no es necesario anotarlo. Nada que desarrollar. Directamente multiplicamos. 5 por 1, 5 por 1. 5 en el numerador. Denominador 6 por 1, 6 por 2, 12. Y lo tenemos ahí, el valor numérico de esta expresión para esos valores dados. Así de fácil podés aprender matemáticas. No te olvides de las copilaciones básicas. Vamos con el siguiente ejercicio. Mirá. Anotas el número 2 por... Siempre que van juntos es una multiplicación. Por B. ¿Cuánto vale B? 2 por el valor de C al cuadrado. C vale 3 al cuadrado. Y todo está dentro de una raíz cuadrada. Resuelves la potencia aquí. 3 al cuadrado es 9. Copiamos 2 por 2. 3 al cuadrado es 2 veces el 3. 3 por 3, 9. Ahora multiplicamos. 2 por 2, 4. 4 por 9, 36. Si te lo sabes de memoria. Si te lo sabes de memoria las raíces cuadradas. La raíz cuadrada de 36 es 6. ¿Listo? Porque 6 por 6 me da 36. Muy bien. Vamos al siguiente valor. A la siguiente expresión para encontrar su valor numérico. Copiamos 4 por el valor de M. El valor de M es 1 medio. Por la raíz cúbica de toda esa expresión de dentro. 12 por el valor de B. El valor de B es 2. Por el valor de C al cuadrado. O sea, 3 al cuadrado. Aquí podés ir simplificando la parte de afuera como si hubiera 1. Mirá, mitad 1, mitad 2. Me queda 2 por 1, 2. Y el 1 en el denominador. Si sobreentiendes. La parte de dentro de la raíz. Podés ir resolviendo esta potencia. Si tú querés podés ir multiplicando aquí. No te afecta nada. Y si quieres lo copias también. 3 al cuadrado sería 2 veces el 3. 3 por 3, 9. ¿Qué hacemos? Copiamos ahí. Multiplicamos. 12 por 2. 4 por 9. Eso te da 216. ¿Qué hacemos ahora en 216? Exaltamos la raíz cúbica. ¿Recuerdas la raíz cúbica de 216 es 6? ¿Por qué? Porque 6 por 6 por 6. 3 veces da 216. Y 2 por 6 me da 12. En caso de que no te acuerdes bien esta parte de memoria. Las raíces cuadradas o las raíces cúbicas. Recuerda que tengo la vista de reproducción de radicales. La radicación es ahí donde explico a significar radicales y todo lo demás. Así que podés ir ahí para repasarlo. Ahora sí, vamos con el siguiente ejercicio. Mirá. El valor de m, un medio por el valor de n, un tercio, raíz cuadrada de 8, que está multiplicando al valor de a elevado a la cuarta, por el valor de b, lo tenemos allá, 2 elevado al cubo. Aquí podés ir multiplicando 1 por 1 y 2 por 3. 1 por 1 es 1, 2 por 3 es 6, la raíz cuadrada nos queda. Resolvemos las potencias. 1 a la cuarta, 1 por 1 por 1 por 1, 4 veces multiplicas el 1. 2 al cubo, 3 veces multiplicas el 2, 2 por 2 por 2, eso te da 8. Ahora, multiplicas 8 por 1, 8 por 8, 64 dentro de la raíz cuadrada. ¿Recuerdas la raíz cuadrada de 64? 8, muy bien, porque 8 por 8 da 64. Vistad, 3, mitad, 4. Aquí es como si hubiera uno arriba, 1 por 4, 3 por 1. Y lo tenemos en ejercicio número 11. Voy a hacer otro ejercicio, voy a borrar esto. Para anotar otro ejercicio con los mismos valores de A, B, C, M, N y P. El número 12. El número 12 es 4A entre 3B, C. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo, mira, reemplazamos 4 por el valor de A. A vale 1, abajo 3 por el valor de B y por el valor de C. Multiplicamos 4 por 1, abajo 3 por 2, 6 por 3, 18. Ahora simplifica, mira, mitad 2, mitad 9. Tenemos 2 novenos. También si quieres puedes simplificar antes de multiplicar. Igual, debajo, lo mismo. Y tenemos el ejercicio número 12. A ver, no te olvides de suscribirte a mi canal, darle la manita para arriba, compartir el video con tus amigos y compañeros, que es importante, importantísimo. A ver, ahora sí, un hito más hagamos, mira. El 13 es 5B cuadrado, M cuadrado, N, P. Anotamos 5 por el valor de B, que es el 2, elevado al cuadrado, por el valor de M, que es un medio, elevado al cuadrado. N es un tercio, perdón, por el valor de P, que es un cuarto. Resolvemos las potencias. 2 al cuadrado, 2 veces el 2, 1 al cuadrado y 2 al cuadrado. Lo mismo, 2 veces el 2. Aquí multiplicamos 1 por 1, 3 por 4. En la parte de arriba, como hay una multiplicación, podemos simplificar esto, 4 a 1, 4 a 1, 5 por 1 por 1, me queda el 5, y abajo se se metía en el 1, ¿no? Y abajo un doceado. ¿Qué hacemos aquí? Multiplicamos los extremos y luego los medios. 5 por 12 multiplicas el 60. Uno por 1 es uno abajo, que es el sobre entiende. La respuesta es solamente el 60. Así que no te olvides ver la continuación que seguiremos completando en el video de la resolución de estos ejercicios. Así que, porque tengo bastante material en la lista de reproducción de valor numérico, tengo bastantes ejercicios de universitario. Tengo también de diferentes temas que llevas en colegio, matemáticas, física y química. Puedes entrar a mi canal, te vas a listas de reproducción. Profes Santiago Blasco, ¿no? Profes Santiago Blasco, te vas a listas de reproducción y buscas ahí el tema que quieras abrir. Así que nos vemos en el siguiente video.